Muy buenas gente, no me olvides de arrastrar el canal y vamos a ver ya los cambios finales previos a la última update que llegaría este jueves y si, es un wipe forzado, si o si el servidor va a wipear mapa y recetas pues bueno, empezamos con el AK, que ahora las algas tienen una pequeña animación de movimiento como podéis ver, se mueven y si tengo el arma aquí y le doy, pues se mueven en distintas direcciones después en el monumento han hecho un par de cambios, como veis ya spawnean barriles por aquí tenemos una recicladora que estará ubicada aquí, junto a lo de los coches tenemos aquí también un barril para encender si seguimos por aquí en este contenedor amarillo, tenemos una mesa de reparación y por aquí también tenemos más barriles por ahí sueltos, aquí tenemos uno y dentro de este camión tenemos una caja marrón y tenemos aquí lo de los misiles MDLR, que no se puede usar tenemos aquí otro camión que no tiene cajas, pero bueno, me imagino que ya de aquí al wipe pondrán cajas y tal y luego a mí en esta esquina de aquí me ha spawneado una caja militar en cuanto a la parte superior del monumento, sigue a medio hacer, me imagino que ya se va a quedar así es una parte donde el jugador no puede llegar, así que lo dejarán así después en el interior del monumento han hecho poquitos cambios, sigue esto prácticamente igual tenemos aquí un mapa, que antes no lo teníamos y tenemos aquí una mesa de reparación lo que sí que he podido ver es que hay estas puertas de madera, que no se pueden romper pero si me meto dentro, como veis hay construcción tenemos aquí una salida hacia arriba que esto no sé si es que van a añadir algo en el futuro, o que está a medio hacer tenemos por aquí unos conductos de ventilación que nos llevan aquí a más partes del edificio que imagino que será algo que añadirán en el futuro seguimos por aquí y tenemos ya otra habitación que esto sería para ir al metro, vale, quitamos el metro que está aquí abajo así que nada, quedaría ver el jueves si finalmente van a hacer un cambio y van a dejar entrar estas habitaciones a pillar loot o lo que sea o lo van a dejar tapeado y próximamente añadirán cosas y por último nos queda este edificio de aquí arriba como os expliqué se puede subir por aquí subiendo por esas escaleras y tal y tenemos aquí una caja marrón un barril y aquí tenemos otra caja y por cierto que me acabo de dar cuenta tenemos aquí abajo una caja militar y también tenemos una nueva animación para subir por la soga como podéis ver si saltamos tenemos esta nueva animación en la que se engancha de la soga esto es nuevo y antes no lo teníamos y por último tenemos aquí este barco que como podéis ver tiene una caja marrón y nada más, la verdad, poco rentable nadar hasta aquí por una simple caja y si nos vamos al Tugboat vale, el barco que se va a poder utilizar para cambiar de server supuestamente no ha habido más información sobre el cambio de server quizás este mes no llega pero bueno, cambio positivo a mi parecer ya no se pueden colocar torretas bueno, habrá que autorizarse vamos aquí dentro nos sentamos mantenemos la E autorizarse y ya estamos autorizados luego nos podemos desautorizar abrir, vale, para meter combustible y demás una vez autorizados pues bueno, ya podemos colocar las puertas y tal este barco tiene un total de 3000 de vida y soporta 7 cohetes de alta velocidad o 8 torpedos de un submarino un pequeño detalle que no me gusta es que cuando estamos aquí y pilotamos no nos aparece la vida del submarino nos aparece, bueno, el amperaje de electricidad que me lo puso un seguidor que no me había dado cuenta tenemos luego la velocidad y tenemos el radar que ya está un poco más completo tenemos aquí el indicador de fuel pero no tenemos un indicador de vida si no me equivoco se siguen podiendo colocar sacos tengo por aquí un tier 2 también lo podemos colocar taquillas y demás lo único que la electricidad exactamente no sé para qué vale porque luces no podemos colocar como podéis ver no deja hornos eléctricos tampoco deja como podemos ver no deja así que no sé para qué quieres electricidad en este barco la verdad antes tenía utilidad por el tema de las torretas y tal pero bueno ahora mismo yo a esto ya no le veo ninguna utilidad para el tema de electricidad y pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros y dejar un like os dejo en pantalla el gameplay que subí ayer que está bastante bien pero está teniendo pocas visitas os agradecería un montón si os podéis pasaros nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!